... Muchísimas gracias a todos por asistir a esta presentación... ...de esta sexta edición de la Feria del Aguacate... ...agradecer primero que nada pues a don Agustín Manrique... ...que es el propietario de esta finca en el barranco de Alguineguín... ...donde nos encontramos hoy, su colaboración... ...para que podamos hacer esta presentación aquí... ...queríamos hacerlo como siempre pues de una manera especial... ...en un entorno donde, rodeado de aguacates... ...como podríamos decir... ...primero que nada pues también agradecer a Caja 7... ...su colaboración con nosotros en esta feria... ...le voy a dar, agradecer la presencia también... ...tanto de Federico como de Fernando, los compañeros de Caja 7... ...le voy a dar la palabra primero a Fernando... ...y después ya prosigo yo con el resto de datos de lo que es la propia feria. Me sumo a las palabras del concejal de Ernesto, concejal de Agricultura... ...agradecer al Ayuntamiento de Mogán... ...que nos haya permitido estar nuevamente en la sexta edición del aguacate... ...creo recordar que hemos participado desde la primera de las ediciones... ...con doble alegría este año ¿no?... ...por volver a retomarla después de... ...de la pandemia que seguimos sufriendo... ...pero bueno, de alguna forma... ...iniciamos otra vez esta actividad tan importante para... ...para el sector agrícola y para el municipio... ...y simplemente agradecer nuevamente al Ayuntamiento... ...que nos permita participar y ponernos a su disposición para... ...para, como no puede ser, para nuevas ediciones. Bueno, como decía, pues bienvenido... ...nos encontramos hasta la... ...ante esta sexta edición de esta feria del aguacate... ...después de, pues, el año pasado que no se pudo celebrar por la pandemia... ...no podemos celebrarla, pues, con la... ...con la dimensión que le habíamos presentado en las ediciones anteriores... ...porque seguimos en pandemia, eso hay que tenerlo siempre muy presente... ...pero sí queríamos recuperar este evento... ...en el formato al que pudiésemos llegar... ...puesto que se hace necesario, ¿no?... ...ya en cierta medida ir también recuperando la normalidad... ...el sector agrícola, pues, necesita siempre ese apoyo... ...y no queríamos dejar, pues, pasar la ocasión de volver a retomar la feria... ...pues el próximo domingo, día 5 de diciembre... ...en la Plaza Pérez Galdós, en horario de 10 a 2 de la tarde... ...de 10 de la mañana a 2 de la tarde... ...pues con eso, con un formato de mercadillo agrícola, de feria agrícola... ...donde unos 15 agricultores estarán representados... ...donde habrá una producción a la venta estimada de unos 4.000 kilos de aguacate... ...también habrá 2.000 kilos de mango de las variedades más tardías... ...que tenemos en esta fecha... ...se estiman también unos 2.000 kilos de naranja... ...así como otras frutas y hortalizas... ...de producción en esta época del año... ...que ofrecerán nuestros agricultores a todos aquellos asistentes... ...la feria también tendrá, pues, una zona de productos elaborados... ...desde pan, queso, vino, miel, aceite, sidra... ...que también estarán, pues, dando colorido y oferta... ...multiplicando la oferta a todos los asistentes... ...también, pues, es como no, la zona de artesanía... ...en este caso de artesanos locales del municipio de Mogán... ...y que será, pues, dentro del ámbito de la propia carpa de la Plaza Pérez Galdós... ...este año, pues, como decía, el formato de la feria... ...tiene que, sufre algunos recortes... ...no podremos tener zona de gastronomía... ...porque preparar, con las dimensiones de nuestra feria... ...preparar esa parte de la feria iba a ser muy complicado... ...y también hemos sido muy cuidadosos de tomar las medidas de seguridad... ...que necesitamos para poder desarrollar el evento... ...de hecho, el evento, pues, tendrá su control de aforo... ...tendrá, pues, el recorrido en un sentido único... ...señalizado durante todo el recinto... ...y, bueno, siempre intentando recordar a... ...en todo momento, por megafonía, a los asistentes... ...que mantengan las medidas de seguridad... ...con la mascarilla, con la distancia... ...y, en cierta medida, pues, que agilicen su... ...su presencia en la feria para... ...que se pueda hacer de una forma dinámica... ...y que no se produzcan aglomeraciones... ...eh, incidir en la importancia para... ...para el sector agrícola de Mogán de esta feria... ...es, como decía, la sexta edición... ...eh, hemos contado cada una de las ediciones anteriores... ...como éxitos de participación... ...eh, tanto de agricultores como de público en general... ...y esperamos que esta, pues, no, no sea menos, ¿no?... ...¿no?... ...aguacates, eh, de los que tengo muestras en esta mesa... ...de las variedades, sobre todo, de invierno... ...y algunas rezagadas que, del verano... ...que, que son, que están en esta fecha en producción... ...pues serán las que podemos adquirir... ...eh, en esta feria y... ...y también, pues, conocer, eh... ...los distintos, eh, productos... ...que, que habrá en esta feria... ...relacionados con, con esto, con nuestros aguacates... ...por mi parte, creo que no se me queda nada atrás... ...si, quieren hacer alguna pregunta... ...bueno, antes que nada, perdón, disculpa... ...eh, antes que nada, volver a agradecer... ...la colaboración de, de Caja 7... ...también del Cabildo de Gran Canaria... ...y, y bueno... ...eh, eso, esperar, seguir contando con ellos... ...en ocasiones futuras, que nos ha ido muy bien... ...y, y, y por ese, y por ese lado, pues eso... ...no, no olvidarme de, de eso... ...de hacer, de incidir en estos agradecimientos... ...tanto a Caja 7, como al Cabildo de Gran Canaria... ...que son los que colaboran con el Ayuntamiento de Mogán... ...para, la, para llevar a cabo este evento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!